Hey que tal cracks como están sean bienvenidos a un nuevo video tutorial para el canal y hoy les tenemos un video especial para esos mediocampistas Jugar en el medio campo siempre es divertido pero debes estar siempre en movimiento y listo para dar ese pase fácil a tu compañero Cada posición en el campo es clave para convertirse en el mejor centrocampista y siempre se debe de trabajar al máximo nivel y nunca bajar los brazos Así que crack estás listo para jugar Para convertirte en el mejor jugador del centro en el campo de juego debes buscar siempre el pase fácil en todo momento del partido Si no practicas lo suficiente será casi imposible evolucionar tu juego crack Todos los grandes centrocapistas del mundo como Iniesta, Modric o Xavi siempre buscan el pase fácil y lo hacen por una razón muy simple Hacen que todo sea más fácil Tus compañeros de equipo se beneficiarán si tu habilidad del pase es rápida y fácil No pierdas el pase fácil No pierdas el tiempo, haz el pase fácil e intenta moverte siempre en todo momento No olvides que el tiempo importa, piensa rápido y juega duro Es vital practicar tu visión de juego para que así puedas ser un jugador bastante completo Si entrenas tu visión podrás tener éxito en casi cualquier situación que se te presente en el campo Muchos jugadores saben cómo correr y pasar la pelota Pero solo los especiales sabrán lo que pasará durante el partido antes de que suceda Debes concentrarte en el campo y asegurarte de adelantarte a tus rivales Los grandes jugadores no esperan a tener la posesión del balón para decidir el próximo movimiento Sino que los mejores centrocapistas ya saben qué van a hacer antes de que les llegue el balón Eso es lo que realmente los hace especiales y una de las principales razones de su éxito futbolístico No esperes a que llegue la jugada correcta, mejor haz que suceda La mejor manera de mejorar tu juego es aprender a controlar el balón como supuestamente deberías de hacerlo Muchísimos jugadores olvidan lo importante que es esta parte de controlar el balón para que así puedas gobernar en el centro del campo Es vital practicar el control de balón porque así te hará un excelente jugador Cuando se juega al fútbol cada segundo es importantísimo crack Al final se trata de estar listo para jugar de manera veloz y seguir moviéndote en todo momento El fútbol se está volviendo cada vez más rápido y mejorar tu control de balón elevará tu fútbol al siguiente nivel Asegúrate de pasar suficiente tiempo practicando tus habilidades de control de balón Es la mejor manera de seguir haciendo crecer tu juego Entrena duro y aprende sobre tus errores para desarrollar tus habilidades de manera competente Los mejores centrocapistas deben poder regatear en cualquier momento del partido No te convertirás en un gran jugador sin hacer regates como lo hacen los futbolistas profesionales No olvides recordar lo importante que es practicar todos los días para que así puedas seguir mejorando tu juego Tomar la mejor decisión en el campo es muy importante Pero sin mejorar tus habilidades de dribbling no podrán hacer una gran diferencia durante los grandes partidos Practicar bien todos los regates es indispensable cuando se juega en el centro del campo Es la parte más concurrida del campo Y un error puede fácilmente costarte un gol Jugar rápido y estar siempre en movimiento es la mejor manera de convertirse en un gran centrocampista La conciencia es realmente importante y permanecer enfocado en el juego te preparará para cualquier situación El entrenamiento intenso es crucial para hacer crecer tus habilidades futbolísticas Y siempre deberás estar en movimiento durante el juego Es la mejor manera de mantenerse enfocado y estar siempre listo para cualquier jugada que pueda venir En conclusión amigos míos para convertirte en el mejor centrocapista en el campo Debes de practicar todo tipo de habilidades La visión del juego es vital y el control de balón te ayudará a driblar a tu oponente en cualquier momento También es muy importante siempre buscar el pase fácil para que así puedas sorprender a tu oponente en cualquier situación Y no olvides siempre estar en movimiento es necesario para evolucionar tu juego Y bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este video Si este video te apareció como sugerido te invito a que te suscribas y actives esa campanita Para que así no te pierdas ningún contenido que estamos subiendo para ti Yo soy tu amigo el vecino y te veo en un próximo video crack Chau chau